... Un placer como cada tarde compañeros, sean bienvenidos. Una tarde que amenaza lluvia, eso daba para esta tarde noche y sobre todo lluvia con ese polvo en suspensión que hay en la atmósfera que llega desde el Sáhara. Así que no dejen el coche en la calle o déjenlo, ya lo lavarán otro día. Bueno, tarde reivindicativa, por cierto, no solamente la mesa del ferrocarril que arranca a las 7 desde Puerta Purchena para reivindicar una vez más el tema del ferrocarril en Almería, sino que también un encuentro provincial en Almería por la Escuela Pública que también esta tarde de las 7 en el Instituto Celia Viñas. Les presento a nuestro primer invitado, no es la primera vez y espero que no sea la última que llega por este plato. Este señor es explorador multidisciplinar especializado en expediciones en solitario, por ejemplo, a montañas, a regiones polares y grandes travesías. Es conferenciante, es escritor, documentalista y productor audiovisual, autor de varios libros. Antes de presentarlo aquí en el plató, en la cara la van a reconocer, quisiera que vieran un pequeño fragmento de un vídeo que tiene colgado en su propia web y así vamos conociendo un poco más de cerca al amigo Javier Campos. Adelante, lo vemos. Bueno, estoy en el Nangolá, el último gran paso de la travesía del Himalaya. Hoy ha amanecido nevando, es como si el Himalaya quisiera recordarme que todavía es invierno. Y bueno, a mi espalda 1.900 kilómetros de ruta a través de la cordillera más alta del mundo en pleno invierno y frente a mí en 4 o 5 horas Bunsa, el Shangri-La, mi tierra prometida durante tres meses. En la naturaleza cuando te planteas un reto, sea deportivo o sea personal, porque yo creo que muchas de las expediciones que hago ya no tienen mucho que ver con el deporte, cuando te planteas un reto de ese tipo, en el fondo estás atendiendo a una necesidad del ser humano. Yo creo que en el espíritu humano hay algo intrínseco, que es el intento por superarse a sí mismo, buscar dónde están los límites. Yo en todos los años que llevo haciendo esto, que son más de 30, si algo he aprendido o en algo creo que he evolucionado, ha sido en comprender el compromiso que implica ser profesional de lo que hago y eso lo he conseguido gracias a rodearme de gente que era mucho mejor que yo. Yo antes de llegar a mi primera cima de 8.000 metros había fracasado en 5 expediciones y ahí descubrí lo importante que es aprender del éxito, siempre se habla de aprender de los fracasos, pero los éxitos también te enseñan si reflexionas sobre qué has hecho bien para conseguir que esta vez las cosas hayan salido. Es cuestión de que cada uno encuentre dónde está el límite de sus miedos, cuáles son sus miedos, los identifique bien y si quiere pelear contra ellos tiene la opción, tienes que identificarlos. Colocando en su página web por si quieren acercarse y ver este vídeo que dura unos 4 minutos aproximadamente contando experiencias personales de algunas de las aventuras que ha llevado a cabo en su vida, que son muchas. Está preparando otra, es el motivo de que esta tarde venga al plató, el próximo sábado me dice coge avión y el próximo martes ya está en el Appalachian National Oceanic Trail, el sendero de los Appalaches, un sendero que de largo recorrido, ya lo creo, de largo recorrido, del este del Estados Unidos que tiene una longitud nada más y nada menos que de 3.500 kilómetros. Bienvenido, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo te gusta, tío? De verdad, es que no puedes evitarlo. Me va a la marcha. Te va a la marcha. Bueno, bueno. Oye, eso que contabas, esta es una frase que hemos escuchado muchas ocasiones, pero llevada al deporte extremo o a la aventura, lo que tú has hecho durante los últimos años, esto de que se aprende de los fracasos, se aprende del éxito, yo escuché hace poco que esto de que se aprende de los fracasos es un poco un camelo, no sé hasta qué punto. Al final se aprende de todo, si tienes ganas de aprender, se aprende de todo. Del fracaso y del éxito. Sí, lo que pasa es que el tópico que se utiliza es el aprender del fracaso en la medida de descubrir cuáles han sido los errores y no cometerlos otra vez, pero no se tiende a hablar mucho de que el éxito se puede aprender muchísimo. Y yo lo comprobé con esto que salía en el vídeo que habéis puesto, intentaba subir montañas de 8.000 metros, siempre pasaba algo, no lo conseguía, y obviamente reflexionaba sobre qué había hecho mal, pero seguía sin conseguirlo. Cuando subí la primera, a la siguiente volví a hacer cima, porque me di cuenta de qué era lo que había hecho bien. Entonces se trata un poco de transmitirle a la gente que estén atentos no solo a lo que hacen mal, también a lo que hacen bien, porque reafirmarte un poquito en tus virtudes y en tus habilidades también ayuda. De todas tus expediciones, aventuras y demás, quizá el primer plano que salía de ese vídeo, lo contamos en su día, aquella aventura por la ruta alta del Himalaya en pleno invierno, la única persona que hasta ahora lo ha hecho eres tú, quizá ha sido lo más importante que has hecho en tu carrera. Sí, hasta hoy sí, porque después me he metido en cosas muy gordas, pero a veces no han salido bien y quizá habrían sido parecidas. Y otras veces cuando he terminado Grandes Aventuras me he dado cuenta de que no me habían dejado el mismo pozo que la travesía del Himalaya. Yo creo que esa actividad, por la mezcla que tiene de antropología, de reto deportivo, de aventura, los riesgos, la exigencia personal era muy alta, pero también lo que te daba cambio la ruta lo compensaba. Quizá en esta que me embarco ahora la pueda igualar, no lo sé, hasta que no vuelva no podré saberlo. Hiciste algo parecido, eso sí, montando una bicicleta que también tiene tela, de esto hablamos también en este plató, la ruta 40, que atravesaba prácticamente y sin el prácticamente Argentina, montaba una bici, traías imágenes muy atractivas. En esta ocasión es a pie, andando, 3.500 kilómetros. Claro, fíjate que lo de Argentina, que eran 5.000 y pico, en bicicleta ya parecía largo. Ya lo creo. Entonces 3.500 es un disparate, es un disparate de distancia, pero a mí me gustan los proyectos grandes, tengo de alguna forma la posibilidad de embarcarme en cosas así, que exigen un compromiso personal muy grande, porque al final una expedición de estas se te van a ir 5 meses, y cuando es una expedición en solitario, aunque te encuentres gente allí, son 5 meses en los que no estás con la familia, con los amigos, con la gente que te conoce. También son el tipo de expedición o el tipo de reto que te va a permitir contar buenas historias, que al final es lo que siempre voy buscando. Hay un mapa que habla por sí solo, si sois tan amables compañeros, que traza ese sendero de 3.500 kilómetros, aparte este de Estados Unidos, se extiende al Spring and Mountain, en el estado de Georgia, y en el monte Katadín se llama. En el sur, Spring and Mountain es el inicio, y Katadín es en el estado de Maine, en el final de la ruta. Pasa por estados como Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Vermont y Nuevo Hampshire, que se llama esta. En fin, ya están viendo lo que es ese itinerario, 3.500 kilómetros, tú has calculado que unos 5 meses aproximadamente. En principio, calculo que en 5 meses podré estar de vuelta en casa. Ah, de vuelta en casa ya, vale. Pero bueno, es que es muy difícil en una ruta tan larga calcular. La única limitación real es que en 6 meses me echarán de allí. Ah, sí. Porque el visado no da para más. El señor Trump, ¿no? Sí, este es el que pone el límite de la expedición. Bueno, ¿y por qué esta aventura no otra? ¿Qué criterios sigues a la hora de elegir tu próxima aventura, Javier? Pues muchos, muy variados, y además muchas veces sin ningún sentido. ¿Económico quizá uno? Económico uno, y además esta ruta, por comparación a otras actividades, como las expediciones al Éveres o cuestiones... Las expediciones polares, por ejemplo, son carísimas. Esto es más asumible. Entonces, es una parte que pesa. Pero luego es muy importante para mí que sean expediciones largas, porque para contar una buena historia necesitas que pasen muchas cosas. En una expedición de 15 o de 20 días, o de un mes, desde mi punto de vista, quizá porque me acostumbraba a este tipo de viajes, no te da tiempo de tener experiencias como para tener una gran historia. Y luego, en concreto, ir a Estados Unidos me pareció interesante porque siendo primer mundo, entre comillas, es muy desconocido en Europa. Y las veces que he estado allí me ha sorprendido mucho porque es totalmente diferente y porque se pueden vivir grandísimas aventuras en un país del primer mundo. Lo que tiene es un paisaje. Hay algunas fotografías que hemos recopilado esta mañana colgadas en Internet. Te vas a encontrar con un paisaje realmente espectacular. Sí, y por eso los americanos directamente lo califican como Scenic Trail, como ruta escénica, ruta paisajística. Entonces, uno de los puntos fuertes es el paisaje, otro es la fauna. No para bien en algunos casos porque te puede llevar algún susto. ¿Osos? Sí, osos, pumas, serpientes y yardias, que son unos protozoos muy pequeñitos que son los más peligrosos. ¿Cómo se llama? Yardia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el peligro de este protozo? Pues porque tienes muchas posibilidades de que se te metan en el estómago o con agua no tratada o incluso por contaminación de otra gente que la tenga y no te va a pasar nada. Si te ha atacado un oso, te muero de una pierna, lo has fastidiado. Un bicho de estos no te va a matar, pero te puedes pegar dos años muy fastidiado y te ha echado a perder la expedición. Efectivamente, sin lugar a dudas. Vemos si es posible alguna de esas fotos que vemos un poco lo que es el... En fin, lo que se va a ir encontrando Javier, no todo, evidentemente. Ya lo contará, espero, cuando vuelva de esta aventura. Fotos pequeñitas, ya lo creo. En fin, algo se ve. Bueno, creo yo que era un poco más grande esto. Alguna aparecerá. Dime una cosa, de los 3.500 kilómetros, el tiempo que te han marcado, rutas de... ¿De cuántos kilómetros? Sí, la idea es hacer una media de 25 kilómetros diarios por tener una distancia que calculas que estás cumpliendo un poco el objetivo en días. Pero luego va a haber muchos días con tormentas, con mal tiempo, con nieve profunda, en los que no voy a poder mantener esa media. Y sobre todo al final del camino, cuando se supone que ya llevas una forma física más fina y los días van alargando, porque empiezo en invierno y acabo prácticamente en verano, seguramente las medias se tienen que ir a los 30, 35 y algunos días por encima de 40 kilómetros. ¡Guau! Es un poco... En realidad la media es... O el cálculo del tiempo que le dedicas es que cuando amanece tienes que empezar a andar y no paras hasta que se va a hacer de noche. Vale, vale. Ahí sí vemos ahora un poco de ese paisaje del sendero de los apalaches. Eso es un 0%, por cierto, se debe a un señor que se llama Benton McKay, un ingeniero forestal que en 1991 empezó a abrir un poco esto de cara al público, por decirlo. Siempre hay un precursor, el visionario que se da cuenta de que hay algo que vale la pena proteger y mostrarle a la gente. Sí, pero sí que tienes razón. Bueno, algo en algún documental, alguna película sí que hemos visto, pero tienes razón en el aspecto de que de Estados Unidos conocemos más bien poco. Las grandes ciudades y poco más. Pero es un gran país, un vasto país que tiene mucho que mostrar. Sí, para mí es un país que merece la pena, tanto como los destinos clásicos de aventura, ya no te digo de turismo, porque en turismo igual sí la gente va más Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, pero para la gente a la que le gusta el outdoor, o lo que llaman el wilderness, es uno de los paraísos más grandes del mundo. El problema es que es un país tan grande, es que es más grande que Europa. Tienes tantas cosas diferentes que es imposible conocerlas. Si no conocemos nuestro país, vamos a conocer un país como Estados Unidos. Nuestra provincia. Bueno, algo hicimos con ese programa, se llama Explora Almería. La verdad que se lleva más de una sorpresa de decir, oye, esto está aquí tan cerquita de mí, de nuestra provincia, para practicar esos deportes de aventura, tanto de riesgo controlado, como decíamos, y demás. Bueno, oye, me decías antes, me llama la atención esto, y decía, estoy ya cansado antes de iniciar. ¿Esta sensación antes de iniciar una aventura de este tipo, una expedición de este tipo, que ya has hecho unas cuantas, volvemos a repetir, es una sensación que siempre aparece antes de iniciar un viaje? Sí, aparece siempre, y además es bueno, porque yo creo que forma parte, o es lo que te da un poco la señal de que sigue haciéndote ilusión, de que sigues preocupándote porque las cosas estén bien organizadas. Lo que pasa es que en este caso, como son tantísimos días, la sensación de cansancio de la que te hablaba antes es un poco decir, ojo, es que dentro de una semana me tengo que convertir en un animal. Voy a dormir en el suelo, voy a comer lo que pueda, voy a intentar no congelarme y sobrevivir a los ataques de otros animales, y todo para llegar a un punto muy alejado en el que es mejor no pensar, porque si lo piensas se te va la cabeza. Claro, pero de alguna forma hay itinerario marcado, Javier, un poco aventurado, lo que te vas encontrando por el camino. No, no, es un itinerario marcado, no sé hasta qué punto habrá zonas cercanas a algún pueblo, en donde habrá más marcas, porque hay los tramos puntuales que están más accesibles, esto sería un poco a lo bestia y salvando las diferencias, como el camino de Santiago aquí. Hay gente que intenta hacerlo entero, muy poca, pero mucha gente hace tramos para disfrutar de todo lo que le ofrece la ruta. Entonces hay zonas que voy a encontrar muy bien marcadas, zonas sobre todo al principio, cuando haya mucha nieve, en donde será difícil encontrar marcas y hay que navegar un poquito más con la cartografía. Tiene su cosita. Esa foto que chula, tío. Esa foto clásica. Es lo típico, ¿no? Además hay una película de hace un par de años, que fue más o menos conocida porque era Robert Redford y Nick Nolte, que hay en ese... Esta mañana estaba viendo el trailer, precisamente, estaba buscando imágenes y me topaba con cuento. La película es buenísima. Y además tiene varias cosas que a mí me gustaron mucho cuando la vi. Una de ellas es que las localizaciones son reales. Es decir, yo cuando vi la película vi los sitios por los que ahora voy a pasar. Y otra que habla de muchas cosas, de muchos peligros, de muchos problemas que te puedes encontrar allí, que yo conocía pero no hasta qué punto me podían afectar cuando llegue, y te pone un poquito en situación. O sea, que el que ve la película se puede hacer una idea de lo duro que es recorrer esa ruta. De aquella alta ruta del Himalaya surgió un libro, El País Azafrán, ya lo presentamos, lo presentaste, evidentemente. No sé si tienes intención cuando vuelvas de esta aventura, bueno, pues, más tu experiencia en otra publicación, en otro libro. Siempre. Siempre lo haces así. Sí, porque al final, en expediciones en solitario, yo lo que necesito es alguna clase de espejo en la que mirarme, en la que desahogarme muchas veces, y tengo por costumbre escribir un diario, pero escribir muchísimo, y ya me acostumbraba a escribirlo en formato de, esto puede llegar a ser un libro si todo sale bien, si termino la ruta, si hay cosas que contar. A veces haces una gran expedición pero luego no hay nada que contar, porque no puedes decir todos los días lo mismo, he pasado tanto frío, he andado tantas horas. Yo creo que aquí pasarán cosas interesantes y que habrá un buen tema. Imagino también el contacto con la gente que te vas encontrando por el camino. No expediciones como tú, sino la gente del lugar, pero es cierto. Sí, lo que pasa es que eso me preocupa un poco porque creo que son bastante frikis. Entonces me voy a encontrar cosas muy raras. Esta mañana lo pude comprobar también porque hay algún vídeo por ahí colgado de no muy buena calidad o de qué decirlo, que, en fin, sí, son un poco frikis. Son un poco raros. También será una cosa para contar. Claro. Bueno, oye, una última cosita, nada tiene que ver contigo ni con esta nueva aventura, el Sendero de los Alpalaches, perdón, pero sí con una persona que estuvo en este plató. El otro día lo veíamos, lo comentaba Javier, no sé si ustedes lo vieron, Alex Chicón, este señor, es de un vasco, en fin, uno de los grandes nombres, nombres propios del montañismo en este país, hace unos cuantos meses, el pasado año 2016 vino a Almería, a Tubano, a la Universidad de la Conferencia, y estuvo aquí en este plató, está ahora mismo ascendiendo al Everest, pero sin oxígeno. El otro día aparecía una conexión que hicieron, no sé si con el programa El Hormiguero, con el intermedio, con Wyoming o con Pablo Motos, no recuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué sabes de Alex? Sé más o menos bastante porque nos vamos mandando mensajes. ¿Cómo lo lleva? Lo lleva bien, yo creo, soy optimista porque además conociéndolo, sé que es un tío con la cabeza muy bien puesta y muy fuerte, han hecho un intento que se les estropeó por mal tiempo, están descansando un poquito en Katmandú y el fin de semana vuelven al campo base, y yo creo que tiene posibilidades, además la gran clave de esa expedición no es tan solo el que sea sin oxígeno, sino que es invierno, y el invierno en el Himalaya es muy radical. Entonces, lo están pasando muy mal, pero sabían a dónde iban. Esto se podría calificar de atrevimiento o tanta experiencia acumulada que, en fin, te conoces a ti mismo evidentemente y sabes que eres capaz de hacer esta ascensión al pico más alto del mundo sin oxígeno. No hay nada de inconsciencia en esa expedición, está muy bien planificada y Alex es un tío que lleva ya con esta creo que seis expediciones, seis inviernos seguidos pasados en el Himalaya. Y pasando de 8.000 metros en algunos casos, como el Nanga Parva del año pasado, que fue lo que nos vino a contar en la conferencia, y en otras montañas de 8.000 metros a muchísima altura, es decir, Alex puede haber pasado en los últimos seis años, sumando todos los meses, un año completo invernal en el Himalaya, así que sabe de sobra dónde se ha metido. Tú, de las veces que has hecho algún tipo de este, en fin, de este tipo de ascensiones, no sé si a Leberes o a cualquier otra montaña, 7.000, 8.000, ¿con oxígeno o sin oxígeno? Sí. ¿Sin oxígeno? Sí. Es una opción personal, si te lo planteas de modo deportivo debe ser sin oxígeno, aunque Leberes es muy concreto y no es que se acepte o no se acepte. Se habla de que el oxígeno es doping, yo creo que hay que respetar que cada uno suba como quiera, lo único que sí se le debería pedir a todo el mundo que sube con oxígeno es que se lleve las bombonas y no deje aquello lleno de porquería, que es uno de los grandes problemas, pero a mí me parece que hay que intentar hacer las cosas con las posibilidades reales tuyas y no con pequeños trucos, y el oxígeno no deja de ser un truco. ¿Esto cómo se entrena, Javier? En fin, aclimatarte a la falta de oxígeno. La capacidad del cuerpo para aclimatarse, salvo casos muy puntuales, es innata, es decir, cualquier persona que no tenga una limitación genética, que las hay, muy pocas, pero las hay, puede aclimatarse a muchísima altura y la única diferencia es que unas personas lo hacen de forma muy rápida y otras necesitan más tiempo. Lo que sí es verdad es que cuando vas muchas veces de expedición a montañas altas, cuando tú duermes muchas veces a 5, a 6, a 7.000 metros, tu cuerpo adquiere una cosa que en el colectivo montañero se conoce como memoria de la aclimatación y cada vez te resulta más fácil aclimatarte. Y luego hay una segunda cosa que es muy importante y es que cada vez conoces mejor los síntomas que tu cuerpo o las señales que tu cuerpo te envía, en función de unos síntomas, para saber si lo que tienes es un malestar provocado por cómo te estás aclimatando o realmente estás entrando ya en un proceso patológico que te puede llevar a la muerte. Entonces, mezclas experiencia y capacidad del cuerpo para aprender cómo debe hacer para aclimatarse. Entonces, Alex ha subido, no sé si son 9 o 10, 8.000, su cuerpo sabe perfectamente cómo tiene que aclimatarse. Bueno, en este caso no vas a ascender, es todo llano, bueno, prácticamente, ¿no? Esta nueva aventura, el sendero de los Apalaches, a zona este de los Estados Unidos, 3.500 kilómetros andando, que va a hacer Javier Campos en los próximos meses. El sábado avión, el martes que viene, ya estás camino, carretera y mando. Dándole a las botas y a partir de ahí, pues, intentaremos comunicar en la medida de lo posible para que la gente nos pueda seguir al equipo que hay en tierra, ocupándose un poco de guardarme en la espalda y a mí ahí en el terreno. ¿No vas solo? Sí, voy solo, pero hay un equipo aquí con un sistema de localización, para saber en cada momento dónde estás y por si pasará. El equipo de prensa, es decir, en esta expedición hay un grupo de gente grande que va a cuidar de mí desde aquí. A la vuelta lo cuentas, tío, ¿vale? Encantado. Mucha suerte, Javier. Gracias, como siempre, por tu visita. Bueno, a mí la legión. Esta mañana la compañera Samanta Saez ha ido hasta el campamento Álvarez de Sotomayor, en fin, acompañando a un grupo de escolares, una visita de estas guiadas, por decirlo de alguna forma, para reconocer un poco la labor que hace la legión. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos, Samanta. Bienvenida. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Joaquín. Me encuentro aquí con Fernando, jefe de asunto institucional aquí de la legión. Cuéntanos un poco, Fernando, pues, esta visita que está habiendo esta mañana aquí, pues, de los niños de colegio, de instituto. Pues, un poco, como solemos hacer dos o tres visitas en función de las peticiones, y la idea de este tipo de actividades es mostrarle a los centros educativos, a los escolares y a los alumnos, un poco qué es la brigada de la legión, cómo trabajamos, qué materiales empleamos, qué posibilidades ofrecemos, y un poco que nos conozcan, que al final es un poco la idea, ¿no? Y la verdad que tenemos unas jornadas que están teniendo bastante éxito, porque nos encontramos una demanda creciente para venir y verlos, con lo cual para nosotros es una alegría, porque, pues, tener a toda esta gente, pues, es siempre un motivo de que te conozcan y vean cómo funciona, pues, es siempre un motivo de satisfacción. ¿Alrededor de cuántos alumnos se estima que están de visita? Sí, pues, tenemos aquí más de 10 centros, en total casi 900 alumnos, de todas las visitas que hemos tenido hasta ahora, la verdad que es la ocasión que más gente tenemos, con lo cual, pues, de nuevo estamos muy satisfechos, porque eso significa que la gente está interesada en conocernos, con lo cual, muy contentos de tener a toda esta cantidad de gente y de niños que tenemos por aquí. ¿Y qué edades son las que abarcan? Pues, desde cuatro años tenemos aquí los menores, hasta niños de, hasta chavales ya, de 15, 16 años, que están prácticamente a punto de finalizar su etapa escolar y empezar otra nueva etapa, o sea, que tenemos, el abanico de edades es amplio. ¿Se le plantean las mismas actividades a los alumnos de cuatro años que a los de, pues, bachillerato? No, bueno, hay una serie de actividades, una serie de actividades comunes que les planteamos y por las que todos los colegios pasan, y otras, pues, que van más dirigidas, evidentemente, pues, a los niños de cuatro, ¿no? Pues, tenemos una pequeña pista de aplicación infantil que podéis ver allí arriba y esa, pues, va un poco más dirigida a los niños pequeños, ¿no? Y, luego, pues, actividades como tenemos para el personal de formación profesional que viene, que los vamos a llevar al escalón de mantenimiento nuestro del grupo logístico para que les enseñen actividades que tienen un poco más que ver con ellos, ¿no? O sea, que tenemos un poco de todo. Bueno, ahora estamos viendo a todos los alumnos aquí sentados. ¿Qué es lo que van a ver ahora? Pues, ahora van a ver una exhibición de nuestra sección de policía militar que les van a enseñar sus técnicas de trabajo, creo que es interesante, para que vean un poco cómo funcionamos en temas, pues, un poco más de seguridad, ¿no? Bueno, ¿se trata también, en parte, de animar a los chicos, pues, bueno, que se interesen por el tema de la Legión, a que se aniden en un futuro a venir aquí? Bueno, no cabe duda que, al final, eso también es una parte. La idea fundamental de esto es que ellos conozcan cómo trabajamos, que sepan qué es la Legión, cómo trabaja, en este caso, la Brigada de la Legión, cuáles son nuestras actividades y, evidentemente, también les trasladamos a los chavales mayores, pues, las posibilidades que les ofrecemos, evidentemente, por si alguno decide en un futuro optar por el Ejército de Tierra y por venir a la Legión, pues, que sepa un poquito cómo, qué es lo que puede esperar y qué es lo que puede hacer. Muchas gracias, Bernardo. Vamos a acercarnos a los alumnos, vamos a preguntarle, pues, qué tipo de actividades han hecho, qué esperan. A ver, hola, buenas tardes, cuéntanos, dinos su nombre. Antonio. Antonio, cuéntanos un poco, pues, qué estáis haciendo en esta visita. Pues, en esta visita estamos viendo cómo el Ejército, bueno, en este caso, la Legión de Viator, aquí en Almería, cómo se, cómo se dice, a ver, cómo se afrontan a una situación de caso que nos vengan a atacar o algo. Nos han enseñado un vídeo en los que estaban ellos ahí entrenando, cómo manejaban las armas, tal. También nos han enseñado sus armas, sus armamentos, y, pues, la verdad, muy agradable, muy... con un buen sargento que nos ha tocado, muy majo, de nuestro mismo pueblo, y, pues, la verdad, muy agradable la visita. ¿Te interesa a ti el tema de la Legión? ¿Te gustaría ser legionario? Sí, bueno, yo antes lo tenía pensado cuando era más pequeñillo, pero es que hay que tener muchos estudios y yo no estoy a esa labor. Vamos a preguntarle a este chico también. Sí, sí, te ha tocado. Cuéntanos un poco, ¿te está gustando esta visita? Sí. ¿Has venido antes aquí a Viator? No. ¿A ti te interesa el tema de ser legionario en un futuro? No. ¿Y las chicas? A ver, alguna chica por aquí, oye, porque el tema de las chicas es un poco más interesante. Por aquí hemos visto pocas chicas, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Yasmin. Yasmin, cuéntanos un poco, ¿te está gustando la visita que estáis haciendo hoy? Sí, no es la primera, es la segunda vez que vengo. Es la segunda vez. ¿De qué instituto vienes? De ir a las marinas. Y bueno, ¿te gusta a ti el tema de los legionarios o has venido pues un poco para ver cómo funciona, pero no tienes mucho interés? Es interesante, para un futuro, pues sí. Te lo planteas, ¿no? Sí. Bueno, estamos viendo a la policía militar llegar con el espectáculo que van a hacer ahora para todos los estudiantes. Están todos preparados, así que bueno, Joaquín, me despido y vamos a ver pues este espectáculo, vamos a disfrutar un poco de esta legión, de estos legionarios. Muy buenas tardes y me despido desde la base militar. Gracias, Samantha, las sensaciones. Uno, bueno, con ese gusanillo, sobre todo cuando uno es niño, ¿no? Se acerca un poco al ejército y tal y ve su armamento y tal, este ya más crecedito. Algunos sí, con dudas, otros nada, que el ejército ni verlo. Bueno, visita guiada de diferentes institutos para conocer un poco la labor que hace la legión en este campamento Álvarez de Sotomayor. Gracias, Samantha. Primera pausa, enseguida de vuelta. Más cosas que contar. Hasta ahora mismo.